La historia de Chupacabra Les voy a contar la historia del Chupacabra Algo paranormal, dijo José Juan, el damnificado Había llovido un día antes Justo el agua turbia para los viejos todos A los agres Estábamos una noche en casa Y llevamos la pesca Éramos seis Cuatro podían venir Y dos de los no podíamos No podía venir porque Laura era una panadería Entraba a las dos de la mañana Y uno de los chicos que venía Dice, vos Tito no querés venir Porque tenés miedo, le tenés miedo a la noche No, hermano, yo tengo que Laura Yo entro a las dos de la mañana Vos sabe bien cómo es la panadería Estaba asustado, que tenés miedo a la noche Que esto y el otro Ellos iban a venir en auto Sino que no tenía nasta Bueno, yo le presto la moto A dos de los chicos De los que vinieron Y cuatro quedamos En ese momento Que fueran a buscar la nasta Organizamos Ellos llegan Cargaron las cañas Sacaron los hombrises Resulta que el auto Era un FIA 125 No tenía batería Y había que pecharlo Lo pechamos todos Y partieron para el bosque Era de noche Este le entra al bosque Es la única callecita Que llega hasta el arroyo Allá Bueno, un poquito más adelante Por acá venimos caminando En lo oscuro No teníamos linterna Venimos chispeando un encendedor Me acuerdo Hasta que vimos El blanquito El 125 El 125 El 125 Bueno Donde está ese auto Ahí estaba Estacionado el blanco Y ahí Ya los ubicamos Ya sabíamos donde estábamos Sabía donde estaban ellos Porque siempre veníamos Al mismo lugar A pescar Abrimos el baúl Le tiramos agua en el vidrio Le tiramos guadal En la luna Este de atrás Y le pasamos las manos Así como Que algo lo había rajuñado Bueno Y de acá del auto Salimos para la baja del arroyo Acá llegamos Y se bajan Que estaban más cerca Ahí del arroyo Estaban pescando ahí Bueno Ahí los organizamos Bueno Yo me subo la planta Aquella Y el otro muchacho De este lado Los dos vestidos de blanco Bueno En ese tiempo Me vine Para pasar del largo Para la panadería Y el otro muchacho Que ya se fue Sabían que íbamos Venir nosotros Hacer esta joda Ya los venían trabajando Psicológicamente Digamos Le hablaban de De cosas De apariciones Bueno Que esto y el otro La cuestión era Hacer una asustada Y nada más El que manejaba la linterna De ellos Los que estaban pescando Me alumbra Me arriba la planta Apaga la luz Y al mismo tiempo Alumbra el otro muchacho Claro estaba En los dos lugares Al mismo tiempo Ya el otro se pegó Un cagazo Al lado oscuro Paranormal Y uno de los chicos Se cae al agua Hasta que llega el momento Bueno vámoslo Bueno salimos Agarramos la moto Para el pueblo Yo llego Me acuesto Cosa que cuando ellos llegaban Supuestamente estaba dormiendo Me tenía que ir a la hora Cuando salen ellos Al lado oscuro Vinieron para el pecho del auto Y vieron los rasguiones Supuestamente Era de algo Que habían visto Se habían metido Los cuatro adentro ¿Y quién pechaba el auto? Dice bueno Los bajamos los cuatro O no se baja nadie Y uno de los va Le dice no loco Quédate vos arriba Dice sino ¿Quién le va a dar a Yankee? Y bueno Y así como eso Llegan allá El primero que van Y a mí Callen Te lo juro Mira Me despierta Supuestamente Para él Me despertaba Pero yo ya estaba despierto Digo ¿Hasta cuándo? Va a romper las bolas Le digo Hermano Yo tengo que ir a la hora Le digo Usted anda molodeando No, usted no sabe lo que les pasó Los apareció algo Allá en el bosque Te lo juro Pues mi abuelita Cuando salieron Supuestamente Yo estaba cago de miedo Que no había miedo de la noche Que esto y el otro Como que disfrutaba De lo que él decía De lo que ellos decían Y esa noche Ahí vi Ahí vi Lo que puede hacer el miedo Escuché el miedo Vieron cosas que La mente se lo hizo Ve, no sé Como eso Cuando vos tenés miedo No sé, ves cualquier cosa Y supuestamente Le salió fuego por los ojos ¿A quién? Y se lo rasguñó el vidrio Lo masticó la goma Que lo cogía en el auto de atrás Y iba pegado en el paragolpes Que caminaba por allí el agua Fue algo paranormal Nada que vea Vinimos para hacer una joda Para ya irlo en el momento Pero uno abrió la boca y Radio, televisión, diario Se nos fue de las manos, digámoslo Para hacer una joda Se nos fue de las manos Y no por nosotros Por lo que salieron a hablar Los medios de comunicación Pusieron como que en el bosque Había aparecido el chupacabra La gente del pueblo acá Ni enteró lo que era el chupacabra Supuestamente el chupacabra Era un bicho que había en México Salió esa historia Y llegó acá Y bueno y de acá de vuelta salió Fuimos tapa dos días Viernes y sábado Lo que hacen los medios Viernes, sábado y domingo Ocho de la mañana No hay más diario Me acuerdo del padre Hipermayer El cura del pueblo Cayó Hipermayer Con un bidón de cinco litros De agua bendito Le tiraba el fiaje A los dos o tres días Cae un grupo Conax Algo así era Habían estado dos días Acampando acá en el bosque Para ver si encontraban el chupacabra Nada que ver Lo que quisimos hacer Se fue por otro lado Para hacer una película Todo lo que dijeron Fue algo inédito Después de ese fin de semana Hasta el día de hoy No Yo creo que no pasa Ni el gato por acá Le pidió perdón Fue una joda ¿Qué quieres que haga? En ese tiempo estaba Era una joda petina Le Este es una joda Paltito Soy el chupacabra